Ese es otro de los que hace compañía a los universitarios que vimos hace un rato. El animador está peor que los concursantes de su programa. Son las cosas que pasan. Pero bueno, las cosas que pasan es que también se ha difundido un video donde se ve al mago, Sergio Marcaria. ¿Por qué le llaman al mago? No sé, ni me interesa. Pero lo que sí sé es que es el entrenador de la selección peruana de fútbol. Grandioso. Y bueno, parece que al señor no le gusta mucho que le pregunten por qué indultó, por qué perdonó a Farfán, a Galiquio y a Manco, el otro malcriado, ¿no? A los tres. ¿Por qué los perdonó después de su salidita nocturna al casino en Panamá? ¿Por qué les perdonó? Y no soy loca porque acá hay un periódico que lo dice, dice que Sergio Marcaria deja a los periodistas con la palabra en la boca cada vez que le hacen la preguntita de que por qué indultó a los casineros Farfán, Manco y Galiquio. ¿Saben, pues, no? Los ha perdonado. Bueno, todo el público es pelotero en el Perú y lo saben mucho mejor que yo. Bueno, pero alguien lo grabó cuando él hablaba creyendo que no habían periodistas, que las cámaras de ahí eran, no sé, para uso interno de algún lado. Y ahí sí se despachó, se despachó. Y yo que pensaba, me ha decepcionado, yo que pensaba cuando tomó esa medida de castigarlos a estos tres jugadores, aunque le importara un pepino que uno se llamara Jefferson Farfán, impresionó a todo el país y dijo, este señor sí que es disciplinado, este señor sí que sabe ordenar su rebaño. Sin embargo, ahora lo graban en una conversación privada. Y el hombre dice, pero no, no salió con Mujeres Farfán, solo 45 minutos, porque tenía insomnio. Insomnio. Esto no tiene decisión, me lo diré, supongo, ¿no? A ver, las cámaras para que son... Son para los señales, ¿no? Es un perfil, pero es un serio. No, sí. Los futuros de otros países son iguales o peores a los demás. Lo que hizo Farfán no es muy grave. Farfán ni me vio, ni estuvo con Mujeres, ni hizo nada fuera de lo que a veces iba a haber hecho de una picadina, de salir 40 minutos de la concentración porque no podía lo que hizo. Pues Farfán sabe que yo le dediqué a él más tiempo que a ninguno de los otros compañeros. Yo hablé con Farfán en términos... Yo no sé si yo hablé con mis hijos como hablé con Farfán. Pero la verdad es que... Con Farfán hemos hablado... De cosas para hacer el amor. De cómo... ¿Por qué tiene los hijos? No, queridos. Y sería que no le sostenes. Y acá hay alguna cosa más importante también que supongo que va a traer cola. Dice que lo que hizo Farfán fue... ¡Una picardía! ¡Una picardía! Y aparece esos padres tolerantes y alcahuetones de sus hijos. Porque los hay. A los padres a veces se nos perdona que alcahuetemos alguna tontería de los hijos, pero eso no fue una tontería. Al Perú perdió ante Panamá en un partido amistoso. Y después de eso, no tenían sueño. Insomnio. Y se fueron a ganar una vueltecita por ahí de 40 minutos. Para eso sí tenían ganas. No meten goles, pierda. Una picardía de muchachitos. Claro, claro. Vaya usted a decirle eso al equipo de Jefferson Farfán, allí en Europa, a ver si lo van a llamar picardía. Pero acá la otra cosa es seria. Lo que acaba de decir. Dice que lo trata como a hijo a Jefferson. Le hasta lo aconseja como desempeñarse en el ring de las cuatro perillas. ¡Ja, ja, 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 ja! Dicen todos los que estaban en esa pequeña reunión, petit comité. Y dice, habla de algo grave, Marcarián. Dice que él tiene, hasta hablamos de que los dos, de los dos hijos no queridos. Dice de Jefferson Farfán. Y ahí Melisa Cluj va a salir, supongo, a hablar como una fiera. Porque, ¿cuáles dos hijos no queridos? Sabemos que con una ha tenido problemas, que los ha llevado en un largo y extenuante juicio. Pero, el último, o sea, el último hijo, Adriano, el hijo que tiene con Melisa Cluj, que sepamos, fue sumamente ansiado, publicitado, y etcétera, etcétera. ¡Uy! Marcarián, creo que ahí metió las cuatro. En fin, es que piensa que están hablando, parece que están hablando, pues, en una reunión muy íntima, ¿no?